Hola a todos, soy Johnny Reza y estamos aquí en un nuevo video Bueno chicos, en este video estamos en el juego Free Fighter Como les dije en el video de Johnny Mundo Les dije que hoy iba a subir este juego, entonces pues voy a cumplirlo, lo voy a subir Pues bueno, ha metido una nueva actualización en el que hay un nuevo vehículo Hay una nueva arma, hay granadas y hay... ¿Qué más hay? Bueno y le cambiaron de nombre a algunas cosas, miren hay cosas nuevas como por ejemplo esto Pues bueno, vamos a esperar aquí a que... yo quiero ir a Factory Vamos a esperar, voy a saltar ya para ir rápido a Factory Me gusta mucho ir a Factory porque en Factory se encuentran muchas cosas Entre ellas armas y una cantidad de cosas Entonces vamos aquí a Factory Vamos Y pues bueno, ya he mejorado mucho desde la última vez que jugué Me compré este personaje ya que corre un poquito más rápido que los otros Y pues también han metido estos personajes Antes solo había uno o dos me parece Antes solo habían dos Ahora hay como... metieron como otros cuatro personajes más o menos Y entonces ahora hay más Pues bueno, aquí nos encontramos una MP5 Vamos a cogerla Por si viene alguien, nadie sabe que... Quien sabe que venga alguien Y pues bueno, aquí tenemos un chaleco nivel 2 Tenemos balas SMG, boca a pistola Aquí tenemos una mochila nivel 1 Tenemos un casco nivel 3 Muy bien Aquí tenemos... Balas AR Las voy a coger por si... Encuentro alguna arma que utilice balas AR Como por ejemplo la M14 Y pues la M14 es muy pero muy buena Pues antes me parecía mala Ya me parece buena La escopeta también es buena Pero no la voy a coger porque ya tengo dos armas O sea, ya tengo la MP5 que es para disparar Rápidamente Y la... Y la M14 como para disparar desde lejos Ah, miren, aquí hay una granada Bueno, para disparar desde lejos O... O dispararle a alguien que no te vea Pega durísimo Bueno, acá hay una mira por 4 Un cargador de balas para la M14 Voy a ir a una casita que hay por acá No me acuerdo muy bien donde está Pero vamos a intentar ir allá a esa casa Bueno, pues Voy a coger mejor la M14 Porque, o sea Me voy a quedar con la M14 Porque la SKS no Pues no Creo que pega más duro la La M14 Pues bueno, miren Aquí tenemos más Balas AR Si sigo consiguiendo muchas más balas AR Pues dejo la UMP Y juego solo con la M14 So, miren Aquí está lo que les decía Es un garaje Pues bueno Jugar solo con M14 Es muy difícil Ya que Ya que dispara muy lento Y pues entonces Te va a perjudicar mucho Porque puede que El enemigo tenga unas armas Que disparen mucho más rápido Tenemos que echarle conteo a las nivel 3 Bueno, puede que el enemigo tenga una arma Que disparen mucho más rápido Que la M14 Pues entonces Esa sería una desventaja muy grande Entonces por eso es muy difícil jugar con Solo con M14 Bueno, aquí tenemos un cargador de balas Ya tengo un cargador de balas nivel 2 Aquí en la M14 Bueno, pues tengo las armas super equipadas Lo único que vendría necesitando es Una Le voy a poner la mira por 4 a la M14 Bueno, pues lo único que necesitaría Ahora es una mochila nivel 2 O de nivel 3 Que creo que no la vamos a conseguir Pues si tenemos mucha suerte La conseguimos por aquí cerca Creo que hay más Balas AR Me voy a tirar aquí Voy a utilizar solo la M14 Ojo porque es muy difícil Como ya les dije ahorita Es super difícil Bueno, voy a botar esta arma Voy a botar estas balas Voy a coger las balas AR Pues bueno, vamos a bajar de aquí Vamos corriendo Miren, este es el nuevo vehículo que metieron Es como un Motocarro Espero que si se esté escuchando bien El audio del video Y que se esté escuchando también muy bien Mi voz Bueno, esto suena raro Cuido que por acá están tirando bombas Entonces voy a rodear el El danger Y pues bueno Esto corre muy pero muy lento Pues bueno Aquí en esta casa me voy a bajar Ya que Ya que uno lo logra ver Cuando van en algún vehículo O sea, en el mapa Aparece Cuando hacen algún vehículo Les aparece en el mapa Como unas Unas rayitas O unos Unos triangulitos O una cosa así Y pues entonces Por eso no No voy a seguir en el carro Porque lo pueden identificar A uno más rápido Y lo pueden rastrear más rápido A uno Por ejemplo Por ejemplo así Digamos Yo voy en un carro Y pues me pueden ver más fácil Me pueden disparar Me pueden hasta matar Explotándome el carro Entonces por eso no me voy en el carro Aunque así me mata más fácil Pensé que aquí había uno Pero no, no hay nadie La M14 Pega duro Por eso es que lo estoy utilizando Y pues bueno Acá al lado hay uno No lo veo No lo veo ¿Dónde está? No veo dónde está Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Muerto Si ven que la M14 Pega más duro Miren aquí hay una mochila Nivel 2 No la cogí Cogí la pistolita esta Que la voy a soltar ahorita Uy están cayendo bombas Puede que Uy Puede que una bomba de estas Me mate Entonces pues Ah bueno Pues ya dejaron de caer bombas Y pues bueno Vamos a coger la mochila Nivel 2 Y más balas A R Tenemos otra mira Por 4 Y a coger más primeros auxilios Eh Pues bueno No voy a coger la M4 Y voy a entrar a esta casa rapidito Y me voy a A curar Bueno me voy a quedar aquí Curándome un poquito Aunque solo Me faltan 9 de vida Pero Puede que Que me vayan a matar Y quede con Solo con esos 9 de vida Que me cure Entonces por eso Es mejor estar prevenido Vamos a esta casa de acá Esta casa grande Y pues espero que no haya más nadie por acá Espero ganar Solo haremos 14 vivos Incluyéndome a mi Y pues bueno Se ha matado muy rápido Espero que el video tampoco Se esté viendo con lag Pues les recomiendo Que se suscriban al canal De mi amigo Esparta Que les dejaré El canal en la descripción Y pues bueno Espero que Espero grabar en estos días con él Y pues bueno Desde hace tiempo Estamos planeando para Para grabar nosotros dos Pero Pero no Nos ha dado tiempo Cada vez que le digo Que grabemos Necesita hacer algo O yo también necesito Cuando él me dice También yo necesito Hacer alguna tarea O algo Entonces Pues no puedo grabar Bueno chicos Bueno chicos Pero Es que no sé si subir Minecraft Hoy No sé si subir Hoy la serie De Johnny Mundo O pues solo subir Este video Hoy Creo que es mejor Subir Johnny Mundo Pero es que no No estoy muy seguro Así de De subir los dos videos Ya que gastaría Mucho tiempo Y pues bueno chicos Es que no sé De pronto lo grabo ahora Y lo subo después Acá hay una mochila Nivel 3 Espero que el video No se esté viendo Con lag Pues bueno chicos Miren Eso que se va allá Es un carro en el mapa Eso significa Que hay un carro Por aquí Y pues Vamos a estar Pendientes Miren Por allá Había un Un jugador Pero no No lo voy a disparar Todavía Cuando esté más cerca Le disparo Miren Va a caer Un suministro Por aquí Creo que este hombre Ya me vio No se si dispararle Uy Que lag Bueno chicos Pues viene para acá Y estar aquí Pendiente Para dispararle Creo que viene Para acá arriba Estoy escuchando Los pasos Pero Lo estoy escuchando Como por la izquierda Lo estoy escuchando Muy cerca Esto no quiere disparar Uy Que lag Debe estar por aquí Uy Me está dando Mucho lag Mucho lag Y bueno chicos Aquí vamos a dejar El video Porque es que Tengo que hacer Una tarea Y pues entonces Es que miren Como se quedó Bueno Y Entonces Voy a Tengo que hacer Una tarea Ahora Entonces voy a dejar El video aquí Espero que les haya gustado Denle like Suscribanse Comenten Y compartan los videos Si les gustan Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!